Bueno, el viernes ocurrió a las 9 de la mañana, entraron dos personas junto con el personal encargado de la portería de entrada y de controlarnos a nosotros a revolver todo. Entraron al segundo piso a revolver y los compañeros que estaban ahí le preguntaron que buscaban y dijeron que estaban de recorrida. Sin dar explicaciones se fueron. Los compañeros de esa oficina bajaron a preguntarle al de seguridad quiénes eran y él dijo que eran sus amigos y que él le iba a dar las explicaciones al director provincial. Cuando llega el director provincial, algunos delegados y otros compañeros de esa oficina se reúnen con el director provincial, Manuel Oteriño, para que diera explicaciones de quién eran esas personas que entraron a la mañana temprano. Cuando se encontraban reunidos ahí, golpean la puerta cinco personas muy grandotas. Uno decía que se llamaba Juanjo y que venían a esta reunión que se estaba desarrollando en la dirección provincial. ¿Se identificaron de alguna manera? Cuando les preguntamos de dónde venían nos dijeron de SUTAPRA, que es el sindicato de controladores de admisión y permanencia. Entraron a los golpes diciendo que nosotros habíamos patoteado al compañero controlador de abajo. Y ahí bueno, pegaron, pegaron y a los compañeros mientras les pegaban los llamaban zurdos, les decían ustedes son de ATE, zurdo de mierda y les pegaban. Ahora, en la asamblea que han resuelto los trabajadores y qué postura tienen en relación a la conducción de la Secretaría de Derechos Humanos. Porque hay figuras emblemáticas como la de Sara de Lotier de Covacho que es madre de Plaza de Mayo. Sí, sí. Bueno, mirá, nosotros hace varios años venimos denunciando el vaciamiento y la política de violencia hacia los compañeros trabajadores, el hostigamiento constante hacia nosotros. Y bueno, para nosotros esto, la gestión es responsable, Sara, Covacho, Fernando Cano son responsables. Y es una escalada de violencia que en este momento llegó al límite y se les fue de las manos y ya no hay vuelta atrás, digamos. Nosotros queremos, no podemos volver a trabajar si ellos siguen acá. ¿Cuál es el cuadro de situación al día de hoy, en estos momentos? En estos momentos hay una comisión de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos con representantes de nuestro sindicato, reunidos con el vicegobernador, en donde se está poniendo de manifiesto justamente esto que la compañera contaba, en donde nosotros entendemos que acá ha llegado un punto límite en la relación que los trabajadores de la Secretaría venían llevando adelante con los funcionarios de esta Secretaría, en donde obviamente el límite es la agresión física y lo que estos compañeros sufrieron y nosotros entendemos que ya se llegó a un punto donde no hay retorno en la relación contra estos funcionarios que no pueden garantizar lo mínimo indispensable que es la integridad física de sus trabajadores, pudiendo estar de acuerdo o no entre los reclamos, entre lo que es un reclamo sindical o las políticas que se están llevando adelante desde la Secretaría, pero esto superó cualquier tipo de negociación o discusión salarial o sindical. Esto es un hecho delictivo en donde nosotros queremos dar cuenta de los responsables políticos y los responsables materiales de estos hechos que probamos a parar hasta ir hasta las últimas consecuencias y desde ya que hacemos responsables a las autoridades de esta Secretaría por las que los compañeros han vivido el viernes último.